¡Suscríbete al canal! ¡Muévete pa' ahí! ¡Quiero ver esas líneas! ¡Aquí las mujeres! ¡Atención! ¡Alíneen! ¡Siempre! ¡Ay, las quiero ver! ¡Alíneen, alíneen! ¡Alíneen! ¡Tomen distancia, hombro con hombro! ¡Alíneen! ¡Tomen distancia, discreción! ¡Tomen distancia, hombro con hombro! ¡Muchas! ¡Mira! ¡Ya! ¡Usted es un regalo, usted! ¡Ya! ¡Abrela! ¡Ay, quieto! ¡Ahora con las niñas! ¡A ver! ¡Ale izquierdo, eh! ¡Ya! ¡Con los varones! ¡A ver, pues! ¡La IR! ¡Yo abro para mí! ¡Sí, gracias! ¡Eh, pero sin relajo! ¡Hola, yo soy Suárez! Soy la capitana de las Panteras. ¿Qué tal? Y las Panteras quieren cantarle una canchada al club. Gente, a las Panteras vamos a cantar nuestra canción. Dos, tres. No somos peligrosas, pero sí hermosas. Siguiendo la fuerza, mantenemos la belleza. Va a cantar el amor de mi otra persona. ¡Somos las Panteras y se vemos campeona! ¡Pantera! 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 ¡Díganme! ¡No! 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 ¡Ay, unidad como los lobos! ¡No le están grabando nada! ¡A ver! ¡Aquilas! ¡Las águilas son... ¡Las águilas son machín! ¡Pero empícenme! ¡No somos peligrosas, pero sí hermosas! ¡Siguiendo la fuerza, mantenemos la belleza! ¡Haz algo de amor! ¡Aquilas son... ¡Somos las Panteras y se vemos campeona! ¡Mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Una mentira! ¡Mi gorra! ¡Fútbol 1! ¡Chao! ¡Sus bendición! ¡Estamos... ...¡Sus bendición! ¡Es mentira! ¡Merde! ¡Merde! Jけて Soph... ¡Las águilas son... ¡Pero empícenme! ¡Vamos… Para el resto, 200 CUNAC, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Sabídeme! ¡Amén, Aziz! ¡Arreglerese! ¡Arreglese! ¡Estás por dentro! ¿Cuál es su nombre? ¡Alto, alto! ¡Alto que esté correctamente formado! ¡Milipante! 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 ¡Milipante!